Indignante y le advertimos que la siguiente información puede ser de sensibilidad para nuestros televidentes. Un hombre de Springdale fue arrestado por supuestamente torturar a un cachorro. Roberto Oliver, de 26 años, fue arrestado por la policía de Fayville y llevado al centro de detención del condado de Washington este 31 de octubre. El sujeto está siendo acusado de un cargo de crueldad animal, una felonía clase D en Arkansas. De acuerdo a una FIDAVIT, el Servicio de Animales de Fayville recibió una llamada anónima el pasado 11 de julio sobre un residente en la 1909 East Park Lane Drive en Fayville que había dejado a un cachorro dentro de una jaula afuera de la vivienda durante todo el día sin agua o comida. El denunciante dijo que vio al sujeto golpear y estrangular al cachorro. A pesar de negar lo ocurrido, la policía obtuvo un video que mostraba los horribles actos de parte del sujeto hacia el perro, donde se miraba cómo Oliver tiraba, ahorcaba y le pegaba al animal. Los oficiales le pidieron que entregar al perro al Departamento de Servicios de Animales, pero Oliver dijo que había vendido al cachorro. El sujeto salió de la cárcel este 1 de noviembre tras pagar una fianza de 3 mil dólares y tiene una corte fijada para el próximo 15 de noviembre. Se le ha ordenado no poseer animales. Increíble.